Saludos a todos, este es su podcast La Opinión, les saluda Rubén Quiles y hoy venimos a hablar del 11 de septiembre de 1973, es el día en que Augusto Pinochet le da el golpe de estado a Salvador Allende y la pregunta es si los chilenos se salvaron de un Fidel Castro con el versión Salvador Allende con el golpe de estado que le dio Augusto Pinochet a Salvador Allende, por allá por el 73, van ya 50 años, quiero afirmar, yo nací en el 76, o sea que habían pasado, iban a pasar 13 años más cuando yo iba a nacer, así que muchos de esos acontecimientos pues obviamente yo no los pude ver, que todavía ni pensaba nacer, pero he recolectado mucha información para tratar de entender, verdad, porque se dicen cosas de un lado, se dicen cosas de otro, entonces yo quiero dar mi información, ¿me entiendes? Yo recuerdo a mi mamá que me hablaba del tema, este, y ponía a Salvador Allende como un santo, dentro de lo que es este Chile, pero hay cositas que pasaron durante la administración de él que fue, dentro de la lógica del momento y de los tiempos que se estaban viviendo, verdad, pues, muchas de esas cosas, aunque no son buenas, pero eran normales en aquellos días. O sea, América, continente americano, incluye Estados Unidos, Canadá, México y todos los países de Latinoamérica, pero el país de mayor influencia dentro de este lado es Estados Unidos, y ese país llamado Estados Unidos estaba en una guerra a niveles políticos, culturales, científicos y de todo tipo, con su otro enemigo, que era la Unión Soviética, que representaba el bloque de economía socialista, comunista, y en el caso de Estados Unidos representaba economía democrática y de libre mercado, de libre comercio. Entonces, de la misma forma que a lo mejor en América, a lo mejor en Europa Oriental, países que estaban dentro de la esfera de la Unión Soviética, no podían establecer reformas de libre mercado dentro de su frontera, de la misma forma sucedía acá en Estados Unidos, en América, y no todos los países van a tener, o sea, hay un país hegemónico y es el que influencia. Entonces, todo el mundo le caiga arriba a Estados Unidos cuando Estados Unidos establece para bien o para mal unas políticas para evitar que unos intereses políticos se sienten dentro de los países cercanos a él. Está bien normal, o sea, está mal, ¿me entiendes? Pero no vengas a decir que en Europa Oriental no pasaba lo mismo porque pasaba lo mismo. Lo que pasa es que, pues, como ahora ser socialista, comunista, es como que cool, es como que intelectual, pues todo el mundo, ah, que Estados Unidos. Vuelvo con calma que allá en Europa Oriental se daban unas cosas, se perseguía, se torturaba de la misma forma que Pinochet lo hizo acá en Chile. Ah, y hay que recordar algo. De la misma forma que Pinochet gobernó Chile por el espacio de 16 años mediante una dictadura producto de un golpe de Estado, hoy el gobierno que está en Cuba llegó al poder, voy a decir suavecito, por un golpe de Estado. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Y de la misma forma que Pinochet persiguió, metió presa y todo lo demás, el gobierno de Cuba, el gobierno comunista de Cuba lo hizo con los adversarios políticos en Cuba. Pusiste la dictadura comunista, no ha funcionado, estableciste las medidas socialistas comunistas, no funcionaron, chévere, pero tú no vas a la oportunidad a una transición. Ok, con esto nos quedamos, con esto nos quedamos y si tú te opones, tú estás en contra de la revolución y como yo controlo, porque a través de la estatización, la expropiación, la nacionalización de las compañías, el Estado lo controla todo. Por lo tanto, si yo controlo todo, yo controlo a los ciudadanos, porque los ciudadanos trabajan en esas compañías que controlan el Estado, pues tú tienes un coste perfecto para que no haya libertad en tu pueblo. Esas son las razones por las cuales siempre yo veo con recelo el socialismo por esas prácticas que ellos tienen. Ok, entonces, Pinochet entra al poder mediante un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Debido a ello, la gente solo se enfoca en la maldad del golpe de Estado. Luego, existe una dictadura militar que se establece por un periodo de 16 años. En el 89 se hace un referéndum revocatorio y ahí entonces, Pinochet entiende que ya tiene que salir del poder, él astutamente se declara este senador vitalicio. ¿Qué sucede? Que al tú ser senador, tú no puedes ser procesado ilegalmente. Así que pues, porque Pinochet fue malo también, hay que reconocerlo. Él hizo unas cosas que estuvieron horriblemente mal. Ya de por sí, entrar a la goberna con un golpe de Estado, ya yo no estoy de acuerdo con eso. Por más lo hable que sea, para eso están las elecciones, para eso está el proceso eleccionario. Esa es la gran garantía. Yo no voy a tener un monarca puesto por supuestamente Dios. Yo creo en Dios, no me malinterprete, pero yo no tengo la garantía de que la persona que está gobernando, Dios la está poniendo, porque esa es la manipulación que utilizaron en un momento dado. Ok, pues entonces, pues yo tengo el proceso de elecciones y cada cuatro años, si la persona no me agrada, no hace lo que tiene que hacer, pues yo lo saco y pongo a otra persona. Y habrá las personas que, porque es la libertad, y habrá las personas que van a decir, yo voto por partido, yo no voy a estar inventando con candidatos de otros partidos, porque no, porque este partido sigue más o menos lo que yo entiendo que son los postulados míos. Pero la gente deja pasar por alto cómo estaba Chile en el momento del golpe de Estado y cómo fue la dictadura a nivel económico en Chile. Hay dos paralelismos. Durante el gobierno de Salvador Allende, la economía iba por un rumbo. Cuando entra a gobernar Pinochet, sí, hay una dictadura, pero los indicadores económicos van por otro. La puedes criticar, sí, critica todo lo que tú quieras, la dictadura, y si tú eres socialista, la vas a criticar. Pero ciertamente, después de Chile, después de Pinochet, casi todos los gobernantes siguieron exactamente el mismo patrón que Pinochet trató de establecer. No fue tan súper exitoso, pero comparado con lo que había con Salvador Allende, que se estaba haciendo fila para buscar comida y no estaban los productos básicos en las tiendas, pues esto era mejor. Con todo y eso, pues puede haber la gente que piense, que diga que Estados Unidos influenció esta vez. Si Estados Unidos influenció, eso es normal. Recuérdate que tú estás diciendo, que tú perteneciendo al país cuyo continente, que Estados Unidos es el que es líder, tú le estás diciendo, yo no voy a negociar con ustedes, yo me voy a ir a negociar con Chile, me voy a ir a negociar con la Unión Soviética, con todos los enemigos políticos, ideológicos de Estados Unidos, pues eso no tiene sentido. ¿Ok? No tiene sentido. Salvador Allende dirigió a Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973. Salvador Allende era agnóstico, era fragmazón, ahí, ¿verdad? Para los que les gusta la teoría, él era mazón y era un doctor y ganó por una relativa mayoría. Salvador Allende Gosen pertenecía a la Unidad Popular de la Izquierda. El otro candidato que estaba disponible era Jorge Alessandri Rodríguez, que era independiente, apoyado por la derecha. Radomir Otomic Romero, que pertenecía a la democracia cristiana. ¿Ok? Se estaba escogiendo un gobernante para el periodo que va de 1970 a 1976. 76 es el año que yo nazco. El vencedor fue Alejandro, perdón, Salvador Allende Gosen, quien obtuvo 1.070.000 con 334 votos. Esto fue una mayoría relativa de un 36,2% de los votos. El próximo, que fue Jorge Alexandri, obtuvo 1.031.159 votos. 34,9% de los votos. Lo que indica que Salvador Allende solamente ganó por 39,175 votos. ¿Ok? O sea que ese mito de que ganó contundentemente, pues no ganó porque son 39,000 votos. O sea, no ganó contundentemente. Fue una pluralidad de votos prácticamente. Este. El otro candidato, Radomir Otomic, obtuvo 821.801 votos para un 27,8%. En estos comicios, que votaron 2.512.147 ciudadanos, equivalente al 34,74% de la población. Yo entiendo que fue una población, fue una votación con muy poca gente que participó de los comicios. Pero ahí tenemos el panorama. Si es escogido, es escogido, pero tampoco es que tú tengas esta supermayoría. Por lo tanto, tú tienes que tener mucho cuidado con las reformas que tú vas a establecer. Porque tú tienes al país dividido. Tú tienes la gente de derecha, que son bastante. Son el 34%. Tú tienes el sector cristiano, que te voy a decir algo. Si no llegaste por ese sector cristiano, Alejandro ganaba las elecciones. Lo que pasa es que el sector cristiano, que seguramente eran de derecha, le daban el voto a Alejandro, a Jorge Alexandri. Y Uy se ganó las elecciones cómodamente y uno hubiese sabido de un Salvador Allende y nada por el estilo. Así que pues, si tú estás ganando dentro de esa realidad, tú debiste haber sido un poquito más consciente de que las reformas que tú quieras establecer no pueden ser tan radicales. Porque te ibas a ganar entonces ibas a tener mucha más oposición. Porque no es que tengas todas las mayorías del mundo. Dentro de las metas que tenía el objetivo de Salvador Allende era la estatización. ¿Qué es la estatización? La estatización es la nacionalización. Es el proceso por el cual los medios de producción y servicios explotados por particulares pasan a manos del Estado de un país con o sin compensación. La nacionalización es el conjunto de disposiciones, operaciones mediante las cuales el Estado asume la propiedad y la administración de empresas privadas o de totalidad de ciertos sectores económicos considerados estratégicos o de interés público. La estatización y la nacionalización está opuesta a la privatización. Un ejemplo, Puerto Rico tiene sus empresas que fueron estatizadas, pero se pagó. La autoridad de fuentes fluviales antes era privada pasó a ser manos públicas pero se compró esa compañía. La compañía de teléfono de Puerto Rico la Puerto Rico Telephone Company era privada y el gobierno de Puerto Rico la compra pero se compró. Se pagó. No fue que yo vine ahora y te expropié todo este recurso. No. Siempre que se hace eso tú tienes problemas. Siempre que se hace eso tú tienes problemas. Mejor sácalos del país mejor algo pero la gente se molesta cuando entonces los sectores reaccionan ante la expropiación de las compañías pero tienes que también ver que si tú expropiaste algo a menos. Entonces se nacionalizó la minería de cobre se aceleró la reforma agraria se congelaron los precios de las mercancías por ahí entonces empiezan los errores aumento de los salarios de todos los trabajadores pagándole una emisión en billetes mira yo siempre he dicho que con esto de de los sueldos uno tiene que tener mucho cuidado yo como gobernante bregaría más con la inflación ok bregaría mucho más con la inflación y trataría de de matar la inflación el gran problema es la inflación porque de nada sirve que tú aumentes el sueldo y ante el aumento de sueldo pues entonces vengan inflaciones me entiendes yo bregaría con la inflación por ejemplo en Puerto Rico tú tienes un IVA un IVA y no sé cuántos impuestos más tú tienes por encima eso es inflación pero esa inflación del estado o sea en Puerto Rico se paga un montón por los por los artículos pero es porque es porque el estado o sea en Puerto Rico necesita ese dinero para pagar una deuda pública pero esa de una pública ¿de dónde nos viene? ante unos aumentos de sueldo que se dieron en el pasado que ahora la hay que reconocerlo pero sí fueron aumentos de sueldo que se dieron sí aumentos que se le dieron a los empleados y eso fue lo que pasó o sea que yo siempre vería mucho más con con este con el otro lado que este controlar la inflación modificación con un clima de euforia económica de la constitución y creación de una cámara única el resultado es que de lo mucho que propuso Salvador Allende unas cosas se concretaron otras cosas no más bien lo que pasó fue que vino escasez sobre Chile hubo pobreza hubo situaciones incómodas para la ciudadanía la economía se fue en picada se contaba con unas cosas la Unión Soviética no no cuadró como dijo que iba a cuadrar con 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 Chile había una ciudad niña descontenta y había malestar entonces eso se va a sumar con el hecho de que tú como de que tú como Estado chileno vas a establecer unas políticas que son extremadamente contrarias a lo que es el poder imperante en ese momento que era Estados Unidos entonces Salvador Allende llevaba a Chile por el mismo camino de la amargura que fue llevado Cuba ese era el camino que iba a llegar ¿entiendes? entonces Cuba es una isla llena de excusas cuando realmente tú tienes que hacer una introspección interna y decir ¿por qué yo estoy como estoy? no necesariamente tiene que ver con las políticas de Estados Unidos tiene que ver porque mi sistema el sistema que yo establecí es deficiente ahora de la misma forma que se le hubiera hecho difícil a un país de Europa Oriental traer reformas de libre comercio libre mercado de su territorio de igual forma se le hace muy difícil a un país en el continente americano traer reformas socialistas a sus fronteras en aquellos años la guerra era la batalla la gran carrera era lograr la mayor cantidad de personas dentro de la esfera o del capitalismo democrático o del comunista socialismo socialista esa era la gran carrera tanto Estados Unidos como Rusia realizaron acciones buenas como que realizaron acciones malas para lograr expandirse aquí yo no vengo con el plan de decir Rusia era mala o Estados Unidos era mala las dos naciones fueron brutales con sus vecinos bueno que está haciendo Putin ahora mismo invadiendo una nación la invadió la invadió le quitó parte de su territorio le puso población le metió población rusa para mandarles un plebiscito un referéndum y obviamente como tiene el lugar lleno de rusos pues te van a votar a favor de unir a ese territorio rusa lo mismo que hace Estados Unidos o sea que cuando tú me vienes a me vender la idea de que la unión soviética es buena o los rusos son buenos y los americanos son malos y viceversa yo me río en tu cara y digo los dos son iguales ok y las dos las dos naciones están buscando influenciar y eso del BRICS pues hay que ver o sea que que si verdaderamente el BRICS quiere buscar realmente darle libertad a los países no alineados y darle una alternativa o simplemente el BRICS es un invento para que tanto China como la unión soviética emergan como la nueva superpotencia a nivel mundial no sabemos yo creo que más que nada China pues está buscando precisamente eso ahora el gobierno de Augusto Pinochet comienza muy bien muy mal debido perdón comienza mal debido porque fue un golpe de estado yo no apoyo eso yo no apoyo pero recuérdate Cuba ya había hecho su golpe de estado no empecé por ahí pero yo no apoyo eso y habría que estudiar las demás naciones que están bajo la influencia en aquellos días bajo la influencia de la unión soviética cómo llegaron esos gobiernos soviéticos a esas naciones pero él empieza con un golpe de estado así que si yo no lo voy a apoyar pero económicamente tuvo unos triunfos que su antecesor no había logrado cómo estaba Chile en el momento del golpe de estado bueno pues en 1972 la inflación de Chile de Chile llegaba al 150% y según Hernán Bucci varios factores como las expropiaciones los controles de precios y el proteccionismo causaron estos y muchos otros problemas económicos la cosa estaba mala y la cosa estaba difícil ahora nosotros tenemos entonces este nosotros tenemos entonces después cuando estudiamos más y profundizamos más y abarcamos más en la en la economía chilena durante aquellos días los Chicago Boys Milton Friedman y todas las dinámicas que se dieron en torno al Chile y al milagro chileno pues sabe nada funciona perfectamente bien tú le puedes tú le puedes dar unas críticas a eso que tú estás ¿verdad? a las iniciativas capitalistas y todo lo demás pero ciertamente se vieron unas cosas muy distintas durante el periodo de de Pinochet a niveles económicos que durante la cuestión de de Salvador Allende claro la gran crítica que se le hace a Pinochet es la persecución que él hace entiendo entiendo que en el momento es en contra de los que se lo ponen ¿ok? como hizo Fidel entonces pues se estableció una red que según Estados Unidos se establece una red de persecución de todo lo que sea este socialismo y líderes socialistas inclusive esa red se extiende a niveles globales eso lo dice los socialistas los comunistas tratan de inspirar pena pero voy y repito Rusia hacía lo suyo también Rusia también perseguía Rusia también manipulaba Rusia también hizo lo que tenía que hacer para dominar Oriente el Oriente Europeo así que pues no podemos quejarnos cuando ellos lo están haciendo y no solamente eso hay un montón de territorios asiáticos que hacían China por ejemplo China hace frontera con China y China pertenece a ese bloque comunista pertenece a ese bloque comunista o sea que pues no podemos quejarnos de algo que están haciendo lo que sí lo que sí hemos visto que en la medida que pasó el tiempo pues durante todos esos años hasta el 90 2000 pues realmente no cambió nada de lo que hizo Pinochet a niveles económicos se siguió haciendo exactamente lo mismo fomentando las importaciones y las exportaciones permitiendo que la empresa que la empresa extranjera o que la inversión extranjera en Chile etcétera 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 nada de esas cosas cambiaron siguen siendo las mismas ok este ahora está por ahí ese concepto este señor este Iván Iván Rivera él es fuerte crítico de de la de la de la izquierda entonces él tiene una columna muy interesante en el vocero del 11 precisamente el 11 de septiembre y ahí entonces él habla sobre la advertencia que hace Winston Churchill en torno a Rusia y la influencia de Rusia en diferentes partes del mundo y que se cree que Winston Churchill fue el que inició el periodo de la guerra fría cuando los estadounidenses escucharon lo que dijo Churchill en ese discurso y de ahí a entonces se crea esta animosidad y entonces los americanos dicen pues van que bueno los estadounidenses pues hay que tomar cartas en el asunto con relación a Rusia entonces pues él por ejemplo Iván Rivera dice que el golpe de estado básicamente no se da en la nada hay una circunstancia que vienen dando para que surja este golpe de estado el país tiene problemas lo que a mí me molesta es que no sea que no se haya esperado las elecciones en el 73 claro faltaban tres años adicionales y a lo mejor eso desespera pero sabe elecciones elecciones hay que permitirlas entiendes yo no puedo o sea porque como te explico o sea faltaban tres años usted espera las elecciones y resolve eso en las elecciones y la junta y si el pueblo quiere otros seis años de de un gobernante con las ideas de Salvador Allende eso es lo que el pueblo decide ok eso es lo que el pueblo decide ok eso no no lo controlamos nosotros pero entonces cuando tú impones anyway es peor ahora escucha lo que él dice hoy se cumple 50 años de la muerte de Salvador Allende en el golpe de estado chileno la esquela global reivindicará el día como el de un abuso militar y dictatorial bueno la definición lo fue pero pocos hablarán de los orígenes del evento el cobre vital para la economía mundial de la década del 70 espérate voy a empezar pero pocos hablarán de los orígenes del evento la nacionalización y la cooptación por parte del estado de la industria minera del cobre vital para la economía mundial de la década del 70 mediante la ley número 17 450 del congreso chileno lo que fue visto como un atentado al libre mercado global de la época así como contra los intereses propietarios de grupos empresariales estadounidenses internacionales ok se puede hacer una crítica bien grande a Pinochet por los abusos de derechos civiles pero por el otro lado tú tienes que ver Allende haciendo una serie de acciones que atentan no solamente para la economía chilena sino que atentan para la economía mundial ok entonces este entonces es lo que trae y es lo que yo trato de verdad cuando hablo con amistades es lo que yo trato sabe no hay problema que uno vote por una persona distinta pero también tú tienes que ver las ideas de esa persona distinta porque lo único que tú estás escuchando es que ellos son corruptos y yo no pero ese es el único discurso que coge en tu mente ¿me entiendes? pero siéntate mira lo que él está diciendo mira las ideas de cambio por ejemplo tú escuchas un Bernabe vamos a buscar un post de Bernabe normal yo imagino que muchos Rafael Bernabe este mira hay un problema hay un video sobre unas aguas que están entrando al territorio y todo lo demás entonces sale y dice estamos en un nuevo planeta la mal llamada libertad económica de hacer ganancias y respetar la naturaleza nos trajo hasta aquí hasta cuando los que acumulan esas ganancias no los detendrán depende de nosotros y nosotras o sea ya tú sabes que es un discurso socialista ¿me entiendes? entonces está bien que tú me estás que tú me estás hablando de que de bregar con lo ¿verdad? de bregar con lo con lo distinto pero el el factor aquí que tenemos importante es que el tipo es de izquierda y no solamente de izquierda ese tipo es de izquierda pero violenta socialista comunista como es entonces ¿qué pasa? ese tipo está en victoria ciudadana y es la persona que se está proyectando como un santo bueno como el distinto como el diferente voten por mí pero espérate espérate una cosa espérate una cosa una cosa es que yo tenga administradores que a lo mejor hagan las cosas un poquito mal o las hago bien mal pero dentro de todo yo tengo la oportunidad de votar por esa persona sacarlo para el infierno y meter a otra persona y yo tengo la libertad de expresión de quejarme de protestar y hacer todo lo que yo pueda hacer pero otra cosa es que por yo votar por el supuesto bueno que era Chávez en un momento dado yo trapo a Chávez entonces ¿qué problema tengo? que ese tipo cogió las elecciones hizo un filet con las elecciones y ya tú no lo puedes sacar entonces tú tienes ese tipo tienes que chuparse ese tipo toda la vida hasta que se muera y no no solamente fue eso que contra ellos se murió entonces se metieron a otro se metió se metió maduro pues entonces ese es el factor que yo encuentro que pues hay que considerar ¿sabes? ¿sabes? ¿por qué por qué el capitalismo no o sea yo entiendo que yo puedo ser capitalista y cuidar el ambiente yo no tengo que cambiar toda la estructura política de un país ideológica de un país ¿sabes? que no hay capitalismo pues claro que lo puede haber es cuestión de que se entienda la importancia del ambiente en la vida de los seres humanos ¿y eso puede enseñar? yo no yo no convertir es estúpido o sea yo no tengo que convertir el país en una dictadura comunista para respetar el ambiente mira en esa zona no se puede construir ¿por qué? porque si en esa zona tú construyes te afecta a todo el mundo así que ahí no vas a construir y claro en ese sentido porque hay un sistema de leyes en el país leyes ecológicas en el país para respetar ese país para respetar ese ese atributo natural que tiene el país pues si yo no voy a convertirme en este super mega socialista para que ¿me entiendes lo que digo? y a las compañías uno le enseña uno le enseña ahora si tú cojas a la isla y la conviertes completa en una zona de impacto natural pues ahí tenemos problemas porque entonces ¿dónde vamos a vivir? pues entonces pues está bien que todos nos vayamos de la isla y nos metamos que todos nos vivimos porque si tú coges a toda la isla y la conviertes en una zona de a la gente nunca le gustó que en Ocean Park se metieran se metieran en casa nunca le gustó pero sin embargo en residencial público justito justito bien cerquita de Ocean Park que es este Jordan Torres el residencial público más grande de Puerto Rico pero nunca superaron eso de que hubiese en casa frente a la playa siempre lo encontraron como que los riquitillos pues hay gente que tiene dinero y hay gente que tiene dinero no solamente tiene dinero porque tengan una herencia y todo lo demás gente que tiene dinero porque trabajó porque se esforzó porque bregó porque esto por lo otro hicieron sus negocios como yo empiezo con estas cosas de repente pues la gente empieza a escucharlo y de repente me hago millonario pues pero yo hay un trabajo detrás de todo esto y hay gente que quiere comprar el producto entonces este tenemos entonces el proyecto Victoria Ciudadana que es los que llevan ese discurso de cambiar de cambiar este las antiguas estructuras por nuevas estructuras ok y son los que tratan de convencernos a nosotros de que si seguimos votando por los mismos pues vamos a tener los mismos resultados ok Chávez llevaba iba con el mismo discurso y muchos de los gobernantes hoy de izquierda que están gobernando van con el mismo discurso deja de votar por los mismos porque esos mismos siempre están a favor de ciertos sectores y todo lo demás y al rato tú los ves ellos siendo más corruptos que los mismos de derecha que están gobernando ok el movimiento Victoria Ciudadana fundado en el 2019 sus miembros fundadores son Manuel Natal Arbelo que fue el representante del PPD le sigue Alexandra Lugaro que es candidata a la gobernación independiente que sacó más votos que el partido el partido independentista puertorriqueño fue candidata a la gobernación independiente y fue candidata a la gobernación por el movimiento Victoria Ciudadana Ana Irma Rivera Alacén es presidenta del colegio de abogados Rafael Bernabé Ricajolf que fue fundador del partido este del pueblo trabajador el PT pero es comunista socialista eso no hay comunista socialista lo ha dicho en un montón de ocasiones o sea que el que vote por él sabe que tú estás poniendo un comunista gobernador y eso si es lo que tú quieres para tu país eso es lo que tú quieres este también tenemos a un José Tato Rivera Santana editor de Claridad y al líder sindical Roberto Pagán este señor es líder del sindicato puertorriqueño de trabajadores el STP y aportó medio millón de dólares al partido entonces ahí vienen las controversias ¿verdad? los sindicatos pueden establecer a quien ellos quieran ¿verdad? o sea ellos pueden se puede pero ahí tenemos o sea ellos pueden aportar para otros partidos pero ahí viene ahí viene la controversia ¿verdad? ¿verdad? este que prácticamente ese sindicato que tiene una matrícula de un montón de empleados que muchos de esos empleados no son independentistas no son comunistas ¿verdad? y trabajamos aquí porque tenemos que sindicalizarnos pero si no no si ves otra forma pues ¿verdad? pues entonces sacar dinero de mi cuota para entonces fundar un partido político en el cual a lo mejor yo no creo y ahí viene la controversia y ahí viene la controversia entonces pues tú me criticas a las grandes corporaciones porque le meten chavos a los partidos políticos pero entonces tú estás recibiendo dinero y ahí viene pues la situación además tenemos a Mariano Gales quien fue candidata a comisiones recientes por el PPT tenemos a José Bernardo Márquez y a Eduel Corniel Colón la conclusión que hubo en la asamblea y esto es para que el estadista sepa por quién está votando ¿me entiendes? y lo que es la izquierda la conclusión de esa asamblea y cómo de la misma forma que Allende una vez convenció a muchos chilenos de algo que después de eso hubo un golpe de estado y todo el quilombo que se formó pues vean cómo la izquierda sigue la izquierda no se rinde la izquierda simplemente descansamos un poquito y volvemos otra vez conclusiones de la fundación de la asamblea en su fundación lo primero ellos quieren atender tres cosas urgentes en su tiempo la primera combatir la corrupción y restaurar las instituciones gubernamentales de Puerto Rico y precisamente Mariana Nogales la cogieron mintiendo y ellos en vez de hacer lo que hacen los partidos bueno por lo menos el PNP porque el Partido Popular no lo hace en vez de tomar a esa persona sacarlo de su posición pues que ellos hicieron pues cerraron fila con la persona y la declararon inocente y eso es lo que verdad merecemos un Puerto Rico mejor verdad pero eso fue lo que ellos hicieron la corrupción es el caballito de batalla y de pelea ideológica de estas de estos grupos ok la corrupción es mala y administrar sabe es mala entiende pero tú dime cómo tú vas a administrar el país más allá de hablarme de corrupción promover la reestructuración social económica y fiscal eso es bien amplio escucha lo que dice reestructuración social a qué ellos se refieren de que ellos están hablando para para mis amigos cristianos conservadores que dicen que van a votar por mi historia ciudadana a qué se refieren ellos con reestructuración social hay que mirar estas cosas porque tú no te puedes poner a votar ahí a lo loco porque simplemente quieres poner a lo distinto económica a qué se refieren con lo económico economías que no sean de libre mercado qué va a hacer el gobierno empezará a comprar otra vez corporaciones para qué para poner a todo el mundo a trabajar dentro de las corporaciones y para que el gobierno sea preso de esas corporaciones y a su vez y a su vez los empleados condicionen el mover de ese gobierno basándonos en qué en el voto y si no complace lo que yo digo o ataco al partido que no me gusta y que representa la estadía para Puerto Rico el partido PNP y la descolonización de Puerto Rico para lograr la descolonización ellos proponen el instrumento el instrumento de la asamblea constituyente que yo les he explicado más o menos ese es el lugar donde un corillito de personas se reúnen para diseñar la libre asociación porque eso no es para más nada o sea una asamblea constituyente no es para una independencia una asamblea constituyente no es para una estadidad una asamblea constituyente es para diseñar una libre asociación para eso es lo que sirve y Puerto Rico no cree en la libre asociación si Salvador Allende ganó por 39 mil votos y tú te enfavoraste cuando le hicieron un golpe de estado pues tú tienes que aceptar los resultados de la estadidad en el 2020 53% de los puertorriqueños votaron a favor de ella la reacción en aquel momento cuando el partido se funda de los partidos tradicionales en aquel momento Ricardo Rosselló entonces gobernador le dio la bienvenida al nuevo partido Aníbal José Torre dijo que el único partido que puede enfrentar al monstruo del PNP es el PPD o sea estamos defendiendo porque él grita de esa manera porque él está gritando de esa manera porque él sabe que para que exista el partido Movimiento Vístula Ciudadana la única forma por la cual existe es porque me está quitando electores a mí y la alcaldesa de San Juan pues siempre coquetiendo con el Movimiento Vístula Ciudadana que muchas personas dicen que fue parte de la fundadora este partido que es la izquierda son partidos que dicen que no somos de izquierda son partidos que dicen que no son comunistas que no hay nada de eso que están en lo callado pero tienen unas fuertes tendencias socialistas comunistas quieren una fuerte influencia del sector gubernamental quieren priorizar las uniones obreras por encima del empleado común o sea del empleado de la empresa privada o sea para ellos sería bueno que todo todo el estado esté bajo bajo las manos del gobierno ok el pueblo pero mentira ¿por qué? porque al estar bajo las manos del gobierno del pueblo pues va a pasar exactamente lo mismo que pasó con la autoridad de energía eléctrica que la administración fue floja horrible ¿tú sabes lo que es tú quebrar a un monopolio a un monopolio o sea tú eres el único que distribuye energía eléctrica en el país y tú lo quebraste pues porque no hay controles la empresa privada hay unos controles la empresa privada lo que quiere es hacer que sobreviva el negocio acomode el lugar pero la empresa en el gobierno no porque la lógica son gobernantes que quieren ganar así o sea que cada acomode el lugar yo tengo que lograr satisfacer las necesidades de la matrícula para entonces yo poder sobrevivir a una elección más con relación al Estado no hay nada más que una promesa de una asamblea constitucional de Estado que básicamente es para organizarse una asamblea para organizar una libre asociación nada más que eso porque eso es lo que busca una asamblea constituyente ¿sabes? si no cerramos una asamblea constituyente créeme que tú vas a poner la independencia tienes que ponerla tú tienes que hacer en la papeleta tú tienes que poner la independencia tú vas a crear el embelego que tú quieras crear la asamblea constituyente y tú vas a poner la estadidad y cuando se somete al pueblo porque ellos dicen ok ponemos todas estas cosas y con estos resultados nosotros vamos a Washington pero vamos a decir que la asamblea constituyente cuando tú sometiste al pueblo y los pusiste a votar y se escoge la estadidad ¿qué tú tienes ahora? o sea que ya ya se le está preguntando al pueblo ¿me entiende? al soberano y ya el pueblo ha dicho en varias ocasiones que quiere la estadidad ¿qué tú logras con una asamblea constituyente? va a ser el mismo efecto ¿sabes? entonces resulta entonces que vamos a la asamblea constituyente la gente escoge la estadidad ¿qué vas a decir ahora? pues te vas a tener que chupar la estadidad y un reclamo supuestamente para ti sólido o sea tú esperas lo que quieren es retrasar el discurso porque ellos saben lo que hay ellos lo que quieren es retrasar completamente el discurso dejar eso para después entonces hay una propuesta una promesa de una sala de administración y solo corrupción historia ciudadana puede ser muchas cosas desde un partido que provea los puertorriqueños a un refugio un partido que provea nuevas cosas a los puertorriqueños un refugio para políticos derretados del PPD ya de por sí es un paradigma para el PPD por la cantidad de PPDs de izquierda que por fin tienen un partido que puedan complacer sus apetitos ideológicos el PPD a nivel electoral dejó de ser lo que era antes no trascendió ideológicamente el ELA dejó de ser dejó de ser defendido como en el pasado debido a que dejó de funcionar como hacía en el pasado el ELA ya no es instrumento para detener al enemigo en común de todos estos grupos que es la estadidad antes se le daba el voto a la estadidad y antes se le daba el apoyo al Partido Popular porque son los que detienen la estadidad pero ya el Partido Popular no puede detener la estadidad con el ELA entonces ellos quieren ahora de la nada sacarse la libre asociación diciendo que Estados Unidos nunca nos va a dar la estadidad está bien fantástico 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 el ELA ya no es un muro de contención contra el movimiento estadista no vislumbro que la libre asociación sea rival en contra de la estadidad y una realidad los retos de la estadidad provienen más bien del Congreso y del lado republicano que teme a un Estado demócrata la estructura económica y política que no se ajusta a Estados Unidos como lo hacen en otras cosas pero ni la independencia ni la libre asociación es un rival en estos momentos contra la estadidad lo que se tiene que mover la isla es hacia eso que se llama estadidad ¿verdad? y muchos de los teólogos teólogos no teóricos de la estadidad pues lo que dicen es que Puerto Rico se tiene que preparar para ello veo al movimiento Vistola Ciudadana como un partido de esos que se están desarrollando bajo las estructuras influencias del llamado socialismo del siglo XXI y básicamente y sigue básicamente el mismo libreto de todos los partidos de izquierda de América Latina y eso son los malos nosotros somos los buenos un enemigo del pueblo siempre hay que crear un malestar y este malestar puede ser real o exageradamente desproporcionado como el calor ahora se está peleando contra el calor Puerto Rico siempre se ha pasado en Puerto Rico un país tropical pero ahora la guerra es contra el calor y no lo ha soltado llevan cuando llevamos cuántas cuántas semanas llevamos con el tema y no ha soltado el tema el calor sigue y sigue y sigue y sigue y sigue como le dicen por ahí mire mi hermano ya el 23 de septiembre ya el 23 llega el llega el otoño y ya no peleen más estos movimientos de izquierda se pueden tener todo tipo de personas los que verdaderamente quieren un cambio y una mejor convivencia o políticos que lo único que quieren es acceder al poder ganando elecciones el PPD ya no es lo mismo para ganar elecciones la democracia es vital sobre todo las elecciones libres sin la intervención de fuerzas del estado es importantísimo en el desarrollo de una sala de convivencia todos los pueblos deben tener el derecho el derecho de que si no funciona la administración esta pueda ser cambiada tanto la derecha como la izquierda deben tener la disposición de ceder y entregar el poder cuando el pueblo así lo decida entonces Movimiento Víctor de Ciudadanas pues lleva el mismo camino que lleva que llevaron por ejemplo un Fidel Castro ¿verdad? tratando de acabar con unas estructuras gubernamentales y como por medio de las elecciones no podía convencer a la gente de ganar las elecciones pues entonces nos vamos entonces a una revolución para entonces tratar de traer el cambio fue una fue una experiencia bien dura para el pueblo cubano porque de golpe y por raso le cambiaste la vida la forma de vida a un montón de cubanos y ciudadanos este Salvador Allende pues también llevó el mismo camino de esa izquierda que me proyectó como la buenaza pero a la hora de la verdad cuando cuando instrumentaron esos cambios cuando trataron de ver esas reformas las reformas no se dieron ¿por qué? porque entonces lo que hace lo que tú lo que tú haces el gobierno lo que hace es que sustituye a la empresa privada entonces ellos son la empresa privada ellos tienen el poder de la empresa privada y el día de trabajar conmigo pues tiene que estar conmigo si no estás conmigo eres enemigo entonces ¿qué pasa? ¿cuántas personas cuántos de nosotros no nos quejan por las patatas políticas? ¿verdad que sí? pues ¿sabes? la la expropiación de corporaciones privadas es tú permitir el desarrollo de las patatas políticas dentro de los sectores económicos porque ¿quién va a estar allí bregando en esa corporación? por ejemplo los puertos ¿verdad? muchos de los que trabajan en los puertos no es que sean brillantes están allí porque tienen un amigo de un amigo de un amigo y tienen un amigo político que los metió allí a trabajar pero no son brillantes es una patata política ¿ok? Jennifer González tiene puesto en la en la autoridad en la autoridad lo que era la autoridad de energía eléctrica y ha pedido una licencia para entonces hacer política ¿ves? todo lo que transita por Puerto Rico es por medio es por medio del sector gubernamental ¿sabes? Puerto Rico es sencillo que vengan que vengan estas ideologías y se afinquen porque realmente desde que Luis Muñoz Marín fundó lo que es Puerto Rico el sistema de gobierno de Puerto Rico lo fundó todas esas premisas establecer que lo este traer estas corporaciones públicas y por medio de esas corporaciones públicas pues yo empleo a la gente pero a la misma vez esa gente me debe ¿ok? así que pues yo no sé yo no sé si Víctora Ciudadana gane las próximas elecciones hay muchas personas que tienen esta súper mega esperanza de que eso vaya a suceder no lo sabemos ahora mismo pues estamos en un momento este pues yo creo que bien duro y bien frenético donde cualquier cosa puede ocurrir ¿entiendes? yo apuesto a que estas elecciones van a determinar mucho qué va a pasar en el futuro con Puerto Rico ¿sabes? yo no me dejo llevar por las elecciones 2020 yo voy a ver las elecciones 2024 y vamos a ver cómo reacciona el electorado boricua ante ante el panorama y si yo veo ¿verdad? como yo veo estas elecciones pues entonces yo voy a decir pues Puerto Rico cambió pero si si nos vamos y PNP gana ya no por el 30 gana por un 50 y y todo bueno que es mi sospecha yo creo que las aguas van a van a entrar otra vez a su nivel pero no sé este podcast lo puedes conseguir en Apple Podcast lo puedes conseguir en Spotify también lo puedes conseguir en YouTube este recuerda que puedes seguirme en las redes a través de Skywalkering 390 en Twitter X y que puede encontrarme en la Opinión PR en Facebook nos veremos en el próximo podcast bye y 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 Gracias.